No me quiero separar de ti Te necesito a mi lado Te lo ruego mi señor Por favor Te necesito Oh mi Dios Siempre a mi lado En toda ocasión Sin ti yo soy Un perdedor No me suelto Y no me sueltes por favor Ay, ay, ay Oh mi Dios Agarrado De ti yo estoy Ay, ay, ay Oh mi Dios No me sueltes No me sueltes No señor Porque contigo Lo puedo todo Padre No me quiero separar de ti Te necesito a mi lado Te lo ruego mi señor Por favor Te necesito Te necesito Oh mi Dios Y ay, ay, ay Con mi Dios No me sueltes No me sueltes No señor Yo no me sueltes Mi señor No, 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 no Yo no me sueltes Mi señor Yo te lo ruego Bendíceme señor Yo no me sueltes Mi señor Yo no me suelto Mi señor El que se suelta Pierde Yo no me suelto Mi señor Yo no me suelto Mi señor Para ti padre Yo no me suelto Mi señor No, 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 no Yo no me suelto Mi señor De rodillas te pido Ayúdame señor Yo no me suelto Mi señor En tus manos Siempre estoy Yo no me suelto Mi señor Porque contigo Soy un vencedor Yo no me suelto Mi señor Agua